Gracias a la gestión del gobierno bolivariano, 63 escuelas técnicas del país fueron favorecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEDE, con la entrega de 20.342 herramientas e insumos que promueven el desarrollo de proyectos socioproductivos. La entrega de esmeriles, tronzadoras, martillos de carpintería, cerruchos, rollos de cables de electricidad, barniz, disco de cortes, lentes de seguridad para soldaduras, entre otros insumos, fueron las herramientas que entregó el Ministro de Educación, Elías Jagua, durante el Tercer Encuentro Nacional de Directores y Directoras de las Escuelas Técnicas a nivel nacional. Hoy estamos dotándolas, para el cumplimiento de ese plan, de las semillas, de los insumos, de las herramientas, tanto agrícolas como industriales, como los implementos e insumos de salud para las escuelas que son especializadas en el área de salud, de manera que ellos puedan efectivamente cumplir y colocar su capacidad a la máxima exigencia. Y que cada uno de los estudiantes que hoy cursa en cada una de estas instituciones educativas sea formado integralmente, no solo en el aprender el oficio, sino también en comprender integralmente la economía para que sean unos emprendedores, para que sean unos impulsores de la nueva economía de la producción nacional en nuestro país. Durante el desarrollo de la actividad, los participantes establecieron mesas de trabajo para intercambiar conocimientos de los distintos proyectos que llevan a cabo en cada especialidad técnica, como seguridad y defensa, industrial, agropecuaria, comercial, artes y salud. De igual manera, en esta tercera visita, acá al Ministerio, por instrucción de nuestro ministro, nos están dando una dotación importante para diferentes talleres, en el cual, en la parte de máquinas y herramientas, en la parte de carpintería, en la parte, en este caso, de herrería y electricidad, para seguir profundizando esos proyectos subproductivos que el Estado necesita para la transformación de ese nuevo republicano, que es producir sus necesidades, en este caso, satisfacer sus necesidades en su entorno.